Vale, estamos aquí con Iván, que tiene un Nissan Leaf de prueba En este vídeo que vamos a enseñaros, pues, las especificaciones técnicas Un poco de doveseño, que me lloro mucho como mirad eso Bueno, pues, espero que os guste Y nada, animadvos, porque este coche ya es un coche decente para comprar Y con autonomía Y con mucha autonomía, exactamente, porque antes, los eléctricos antes eran los que pecaban Pero ahora ya se empiezan a mirar la autonomía reciente Tenemos un modelo de 40 kilovatios, que es lo que hay de momento Para mí, para floristería, con los 250 kilovatios que tiene la autonomía Porque el auto de la floristería, pues, oye, necesita hacer los repartos y demás Y eso Podrá ser una boa arma para ponerlo Muy boa Exactamente Hablando de que con Euro hacemos 100 kilómetros Materia de 12 voltios Sí, pues supongo que será el mismo que el otro Sí, claro, ventanas, luz interior y poco más Sí, porque a batería o que falla, a tu coche, a alimentar el climatizador y el motor Yo he llegado a una conclusión Porque el sapo tiene mucho morro aquí también Sí Que es por si das un golpe frontal Que no joda nada Sí Puede ser Lleva ventiladores Lleva refrigerado el motor El sistema eléctrico Pero no lleva refrigerada la batería Deja no pude estar atrás Pero no No, la batería es refrigerada por aire Es lo mismo Yo pensé que lo pusieron así Todo el tristema de otro tipo de forma Pero esto es lo mismo Sin trifásica Qué triste Cuando retiene cargan trifásica, tío No es tan complicado El motor es trifásico A ver, es exterior nuevo Lo demás Bueno, maletero Es bastante amplio, ¿no? Igual que el anterior Con la diferencia de que Antes tenía el bosa ahí Y ahora no sé si estará escondido Habría que probar ese tipo No, es que la apertura Lo que le han puesto es esto Sí, o detalle del cosido No, es que me tengo un cuero Hay verdades, sí Pero bueno, pues son estos detallitos cosidos así Que tengo otro color En vez de poner el propio color Del topizado Para que se lo hace Los asientos son iguales Tienen una cosa de bandaja Para meter cosas Interior Muy parecido Lo que cambia en este coche Es el salpicador Básicamente Hasta las puertas son iguales Tienen lo mismo Pero ya tengo el miedo aquí Todo cambió lo que es esto de aquí La parte de adelante La parte de adelante Pero entonces La puerta son iguales Cambiaron como muy todo Ah, diseño Pero el material es un Sí Materiales Bueno Le pusieron el cosido este Sí, ¿no? Sí Está sin el modo pedal Así que está normal Ah, vale Pero eso no te llega con un retiñamiento No, y tú Claro, la parte de adelante Sí, sí Retiene, ¿eh? Retiene, retiene Esto es como meterle al otro coche Con mucho más potencia La B Sí Sí Claro, sé que este retiene más Este como i3 A ver, cuando lo probé Pero por lo que estoy sintiendo Cuando lo solto Sí Entonces tengo un i3, sí Claro, por eso digo Muchas veces no estás en freno Porque con esto ya No, no, no Vamos a ver Este es el modo eco Aquí tenemos que quitar el eco Vamos a ver Ahora vamos a probar Sí, avanza un poco El otro Yo lo veo un poco probado O sea, Adri está en modo Pues sí Sí, sí, sí Tiene Tempar Tiene parte En modo eco Funciona como el otro Sin modo eco Así Es lo que yo siento O sea, que debe ser Que los caballos Igual, en modo eco Lo pone a 109 110 caballos Y no lo pone a Sí, claro Igual lo veis Solo un poco Me gusta mucho esto De que te dicen La velocidad de las carreteras Sí Aquí te lo marca Claro Cuando te lo propáis Lo que tal Necesitas Saber Información En cuanto a estabilidad La noto Muy parecida Supongo que los chases Mantendrían bastante Sí, el mismo El diseño Este está más bajo Que el otro Sí Aquí en super plano Miras a la cámara Adri, graba desde ahí No, que se ha estado grabando Pero aquí atrás No nos pilla bien Tío Cinco personas aquí atrás Sí, no sé cómo Nos arreglamos Pero siempre Que probamos un lift En chuprocoches No, es verdad Chaval O sea, anterior Dígamos cuatro Mira, me espera cargando ¿Dónde está? De mierda Bueno Y ahora Mira, nunca irías a loco de Repsol En los vídeos, ¿no? Bueno, después se mira Se le pone una carita Es borrón Y pone, no sé Un símbolo de la tarde Bueno, voy a activar el Este es el modo pedal ¿Estás soltando solo? Sí, yo no estoy tocando nada Entonces yo si arranco Y ahora freno El mismo Retén más O digo menos Coe y tres ¿Menos? Sí, noto diferencia De que menos ¿Soltan ya de todo? Sí, sí, sí De todo Pero hay verde espacio Pero vamos ahora La bajada Espera, la bajada potente Tarda un poco en reaccionar Porque yo, mira Yo estoy así, suelto Y aún tarda un poco En pensar Sí, está No lo hace en un instante Es Igual de por seguridad Supongo Por si levantas Ope sin querer No sé Puede ser Vale Retén Ahora Hostia Le llega, le llega ¿Se parará? ¿No se parará? ¿No viene nadie así? Sí, 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 sí Para Hostia, chaval Muy bestia Se para Se para de todo ¿Os gusta entrar las vistas así? ¿Os gusta? Anotofista 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 Hay que probarlo de eso que dicen, de frenada y tal. Yo es que el otro tenía activado las barritas y tibas delante y yo no. Mira, esto es guapo, eh, mira. A ver si el David lo hace por el otro lado. ¿Qué estás con el Propilot? No, no, no. ¿No? Simplemente está detectando la... ¿Cuál es el Propilot? Ahora, ahora, espere. Ah, pero es que no sé si lo está detectando. Sí, sí, tiene un aviso de... Es que quería que me lo hiciera antes de que tocara. Esto me ha hecho muy larga. No, no, no la detecta muy bien. Igual porque ya refleja con su algo, sí. No, es cuando piso. Cuando pisas. Vamos a mirar este otro lado, pero no tengo aquí señal. No lo detecta, ¿no? Bueno, pues miraremos cómo funciona. ¿Por qué falla tanto? Cosas de Nissan. Ya está. Libro de reclamaciones, opciones a menta. ¿Tienen de eso? A ver, activa ya el Propilot. Tienen dispositivos aquí, ¿no? ¿Ahí? Crucero. Mira que se te acaba la carretera y el antiguero rotonda. Ah, pues sí. Y ahora de arriba. El de arriba es para subirlo y bajarlo. Sí. Si lo mantenemos en 60, él va. 90 y ya hay. Se supone que a 60 tiene que ir. Ahí mantenerse. No le vamos coche en diante, pues ve todos meñen detrás. Ahora llevas el... Ahora llevo. Sí, ya está. Ahora sí. Ah, ahora está. Graba, Adri. Está girando solo. Está girando. Está girando solo. Está grabando, Adri. Está grabando. Por la ventanilla, pero está grabando. Bueno, si tengo que tocar, si no me deja. Esto es el aviso de... Sí, claro. Tienes que tocar, si no... A ver si baja él a 40. Y tengo que frenar yo. ¿40? No. No. No, que hijo de puta. No. Tengo que frenar yo. Ahora por donde voy. Por donde quieras. Donde haya menos 60. Buscamos. Yo creo que en la carretera sin coches. Aquí. Es que el fin de semana aquí, Adri, no hay nadie, tío. Eh, sin coche, más que en la universidad, un sábado. Porque estaba ahí. ¿Tienes de tu tripo de Adri? Sí. 12 euros. Me gusta que me indiquen la velocidad de las carreteras, eso sí. ¿Se le pega un mosquito en objetivo? Porque para cuando no un... Quitas yo. Métete a la izquierda. Para cuando no te acordas, así que cambia. Creo que es por esta, eh. O esta es la que no tiene salida. No sé, en el peor de los casos damos vuelta. No, yo... Da igual, este sitio vale. En el peor de los casos hay bajas por industriales. Bueno, vamos a parar aquí. Procesando, Adri, tienes un vídeo de la hostia por fuera. Pues sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!